El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, es uno de los finalistas al Premio Colombia Líder Categoría Mejores Gobernantes, la muestra del trabajo en equipo de la tierra donde nació Colombia. Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019 Finalistas Categoría 8 Departamentos Categorización Especial 1 y 2 Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Gobernador de Boyacá Los finalistas a este premio cumplieron cada una de las exigencias de los jurados externos de Colombia Líder y entidades particulares en la revisión de formularios de postulación, lo que corresponde al 50% de la evaluación, 30% en la participación en sesiones de gobernantes al tablero y 20% correspondiente a la Feria de Conocimiento realizada en Palmira para un total de 100% de la evaluación.